Pues buenas tardes a todos, soy TraxiumSed, bienvenidos a un nuevo vídeo de Europonel64, que os lo prometí al principio de esta semana que haríamos un vídeo intentando hablar de cómo de ambicioso creo que va a ser el parche 1.31, qué cositas en concreto creo que van a tener, o más o menos, qué es lo que sabemos, qué información tenemos y hacia dónde creemos que puede ir. Entonces, muchos me dijisteis que por el procedimiento propio de Paradox lo normal aquí hubiera sido, o sería, que hubiera un parche gratuito, porque han sacado una expansión muy grande, que han sido Emperor, hasta ahí todos de acuerdo, y normalmente después de sacar una expansión grande sacan un parche pequeño gratuito. Ha pasado en varias ocasiones, me acuerdo del parche de Hungría, me acuerdo del parche de los colegas de Asia, o sea, el parche gratuito que actualizaron Manchura y todas estas regiones un poco. Entonces ha habido varios parches gratuitos siguiendo expansiones, ¿no? Entonces hubiera sido como lo común, ¿no? Que el parche 1.31 hubiera sido algo más pequeño, menos ambicioso en este sentido, y que, bueno, pues quizá incluso ya estuviera en nuestras manos. Pero la cosa es que creo que está siendo un poquito distinto. Y está siendo un poco distinto porque nos han hablado de mecánicas que aún no han anunciado, y en segundo lugar porque obviamente el tiempo de desarrollo está siendo bastante largo. Esto es justificable, obviamente han fundado un estudio nuevo, que es Paradox Tinto, y han estado corrigiendo bugs de la 1.30, y no sé cuál era la otra excusa, se me olvida ahora, pero bueno, es cierto que ha habido pues que no ha estado el equipo quizá full, ¿no? O ha incluso habido distintas facciones en este parche. Entonces por esto yo pienso que va a ser un estilo de parche que lo vamos a llamar un poco atrapalototo, ¿vale? Es decir, que toca muchos puntos, y esto ya no es creencia, sino que creo que es como algo objetivo ya, en plan sudeste asiático, pero también norteamérica, pero también grupos de ideas, pero también actualizaciones mecánicas del tema naval, por ejemplo. Entonces es curioso, ¿no? O da que pensar en qué sentido o por dónde va a tirar este parche, o hasta qué punto va a tener contenido. Lo que sabemos de momento es lo siguiente, ¿vale? Hice un post en el foro enumerando lo que conocemos ya hace un par de semanas, hice un post en el foro, como digo, enumerando lo que conocemos y diciendo si esto creía que iba a ser de pago o iba a ser gratuito. Dije que vamos a tener contenido 100% gratuito, o sea que doy por sentado que es gratuito, y otro que está más en duda si va a ser gratuito, ¿vale? Por ejemplo, tres nuevos grupos de ideas, obviamente eso es gratuito. Si fuera de pago, sería un poco raro, ¿no? O sea que nos metan ideas de pago, no ha pasado nunca y no va a pasar. Entonces los tres nuevos grupos de ideas vienen 100% gratuitos con el parche. El rework de los nativos americanos es gratuito entre comillas, ¿vale? Es un rework de mecánicas que venían con Conquest of Paradise. Entonces es gratuito y no es gratuito. A ver si me explico. Si ya tienes Conquest of Paradise, entre comillas, es gratuito porque no vas a tener que pagar extra, y si no tienes Conquest of Paradise, pues vas a tener que hacerte con el DLC para acceder a las nuevas mecánicas. Entonces, no es gratuito realmente porque es una expansión, es un DLC por el que hay que pagar, simplemente pues es mejorado. Pero yo aún así lo incluiría como algo gratuito, ¿no? O sea, no diré que todo el mundo tiene Conquest of Paradise a estas alturas, de hecho es un DLC que yo muchas veces he dicho que es poco recomendado. Igual ahora pues es de mejor calidad, eso no lo pongo en duda y por tanto se vuelve algo más recomendado. Pero de momento es cierto que esto a efectos técnicos yo lo pondría como algo gratuito, ya que no va a ser como la novedad, ¿no? del parche. O sea, yo no lo pondría como algo de pago en tanto a lo que puede ser un nuevo DLC o algo así. El reequilibrio naval que estuvimos viendo la semana pasada también, bueno, que lo vimos hace unos días, que bueno, también es gratuito. Obviamente esto es algo que, como dije en el vídeo, es algo que viene en las notas del parche y las notas del parche pues es todo parche, es todo gratuito. Y ahora el tema es lo del sudeste asiático, ¿vale? El sudeste asiático es aquí donde nos tenemos que poner los guantes de doctor, los guantes de analista y las gafas de pasta y decir, a ver, ¿qué está pasando aquí, no? Porque conocemos hasta el momento lo siguiente, que es que los países del sudeste asiático, pues bueno, han recibido bastante cariño en términos de provincias, de cambios culturales, cambios religiosos, que obviamente pues eso es de parche, es de parche tal cual. Pero luego tenemos grupos de ideas y no sabemos si vamos a tener cosas como música, si no, si vamos a tener cosas como nuevos eventos o cosas como mecánicas únicas o cosas como modelos de unidades únicas para el sudeste asiático. Así que, dado que todo eso está en incógnita y, por lo visto, hay mecánicas que aún no nos han revelado del todo, por ejemplo, el sistema de mandalas o la forma que nos dijeron que íbamos a tener de desarrollar grandes ciudades de forma única en la zona. Dado que esas dos cosas no las han revelado, pues tenemos como estas siete incógnitas, entre comillas, cinco, bueno, esta serie de incógnitas, que tranquilamente podría ser un pack de inmersión. ¿Vale? Entonces, dado que técnicamente faltan cosas de anunciar, porque no han puesto fecha para el parche, ni hay nada confirmado, sabemos que Paradox Tinto está trabajando en cosas. Verónica Pazos dijo que estuvo en su presentación, decía que estaba escribiendo eventos y flavor, si no me equivoco, ¿vale? Entonces, eso es contenido que puede ir tranquilamente en un pack de inmersión. Y luego, en este post que digo, también es que yo creo que lo escribí mal, ya sabéis que yo no soy inglés, o no dominio inglés, no tengo el C2. Entonces, Johan entendió que yo estaba diciendo que el parche era totalmente gratuito, y me respondió, porque aquí pongo, sabemos que estamos recibiendo contenido gratuito al 100%, ¿sabes? Pero no me refería que todo lo que íbamos a recibir fuera gratuito. Y Johan respondió, esto son novedades para mí, Johan, por si no sabéis, pues es el director a día de hoy de U4, y él sabe mejor que nadie que viene en el parche y que viene en el DLC y esas cosas. ¿Quién ha dicho eso? Obviamente nadie había dicho eso, sino simplemente pues, o me exprese yo mal, que es lo que pongo al 100%, que seguramente yo me exprese mal, o probablemente pues que él, o también que él lo entendía mal, que pueden ser ambas cosas o un poquito de cada, ¿no? Entonces, él está sorprendido con que digamos que todo es gratuito, o con que se dé a entender que todo es gratuito en el parche, y que nadie ha dicho eso, o sea que casi 100% confirmado que hay algún tipo de DLC, ¿vale? Yo apostaría por un pack de inmersión en el sudeste asiático, ahora mismo, a falta de que anuncien más cosas, pero yo de primeras apostaría por un pack de inmersión en el sudeste asiático, ¿por qué? Por lo que digo, porque nos pueden cobrar tranquilamente 10€ por nuevas mecánicas, eventos, misiones, reformas de gobierno, privilegios, modelos de unidades y música, ¿no? Eso es lo que introduciríamos en un pack de inmersión tranquilamente, y yo creo que tranquilamente podemos tener un pack de inmersión sobre eso. ¿Estaríais dispuestos a pagar 10€ por ese tipo de DLC? Yo personalmente sí, yo personalmente sí, lo he dicho en numerosas ocasiones, que este es el tipo de DLCs que prefiero frente a grandes expansiones. Aunque bueno, también tengo mis diferencias, no tengo que hablar de esto en un vídeo porque es que cambian todos los juegos de Paradox, no es lo mismo los DLCs de contenido, los DLCs así más cosméticos en Stellaris que en Heroes of Iron 4, que en Neo 4, etcétera, ¿no? Pero bueno, en el sentido de que lo veo como una cosa más opcional, ¿vale? Antes de que alguien me malinterprete, lo digo en el sentido de que lo veo algo más opcional, es como mira, ¿quieres apoyar el juego y quieres tener más flavor en el sudeste asiático? Pues te compras el DLC. ¿No te interesa el DLC porque no es algo que vaya a mejorar tu experiencia general del juego, no es algo que vayas a necesitar en todas las partidas? Pues no te compres el DLC, ¿sabes? Es como que yo lo suelo preferir porque son como más opcionales, en este sentido, ¿sabes? Aunque es cierto que luego a la hora de hacer tiers, vamos a decir, joder, pues esta DLC no es tan importante salvo que vayas a jugar en la zona, ¿no? Con lo que hablábamos del Crusaders o del EU4, ¿qué dices? Hay muchos DLCs, sí, pero si estás interesado en jugar como en un sitio en concreto, no necesitas tantos, ¿no? Es como... normalmente yo en las guías de compras y tal doy prioridad a los que mejoran tu experiencia de juego en general. En el caso de EU4, pues pienso en Common Sense, pienso en Cossacks, en Rise of Man, pienso en Art of War, ¿no? Son los que te vienen a la cabeza. Pero luego, obviamente, pues dices, joder, si quieres jugar en Rusia necesitas C-ROM, si quieres jugar en España, quieras que no necesitas Golden Century, si quieres jugar en Norte de África necesitas Golden Century, si quieres jugar en Inglaterra necesitas en Rul Britannia, si quieres jugar en la India, cómprate Dharma, si quieres jugar en Asia, cómprate Mandate of Heaven, ¿no? Es un poco a lo que voy, ¿no? Entonces, yo diría que perfectamente puede haber un DLC. Yo, a estas alturas, daría por sentado que va a haber un DLC acompañando a este parche. Obviamente, no dejamos de decir que muchas de las cosas que están anunciadas para el nuevo parche, para el 1.31, van a ser relativitas, como ya lo hemos comentado, pero que está esa horquilla, está ese espacio de cositas que tranquilísimamente pueden venir en un pack de inmersión y que si eso significa que la zona va a tener más cariño, a mí me parece totalmente correcto, o sea, de verdad que no tengo ninguna pega al respecto. Como lo he dicho, estoy bastante contento con DLCs de este estilo o con el DLC que hemos visto en Death Ordee Zone. En Death Ordee Zone, no, perdón, ¿qué coño? El DLC de Battle for the Bosphorus, ¿no? Que es un DLC que genuinamente creo que es bueno, que es un DLC que creo que está bien, ¿no? En este sentido. Así que nada, esta es un poco mi opinión, por si queréis tener un poco más en cuenta, o sea, o queréis reflexionar un poco sobre qué expectativas tenemos sobre el parche 1.31, yo lo diría. Hay bastantes cosas que ya sabemos que van a ser gratuitas y que está, yo creo que ya a estas alturas confirmado, no tendría sentido que no fueran de otra forma, pero también está ese espacio, esas cositas anunciadas también que seguramente sean de pago, ¿vale? Así que nada más, chicos, espero que os haya resultado de interés este vídeo y nada más, nos vemos en el próximo. Chao, chao.